Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Si es la primera vez que estás en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos de Allah Turán, que los videos que les tenemos están buenísimos. Yo soy Beth Flores y que ruido el video de hoy. Así es mi querido y bello y Beth, hermanito, y en este video te voy a mostrar así reaccionaron compañeras de Messi al conocerlo. Una de ellas, la novia de Alfonso Davies que cumplió el sueño de abrazar a Leo. Pero antes de eso, Mbappé dejó en shock a Messi con su juego. Calma, calma, ya lo vas a ver. Además te vamos a hablar de Erling Haaland de Mohamed Salah. Mamita querida, lo que está jugando, mom. Impresionante. Esto y mucho más, aquí papi. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Perfecto, así es hermanito. Comenzamos hablando del Paris Saint-Germain porque volvió a la victoria tras el traspié que tuvo semanas atrás contra el Rennes. Los parisinos derrotaron a un difícil Anjars, 2x1 de lo calan. Un triunfo sin brillo, sin convencer y muy costoso. Los dirigidos por Mauricio Pochettino empezaron perdiendo, pero lo supieron dar vuelta gracias a Kylian Mbappé. Que se puso el equipo al hombro que dijo, no está Messi, no está Neymar, pero aquí estoy yo. Sí, 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 Neymar y Messi en menos de 24 horas terminaron el juego con sus selecciones y volaron rumbo a París. Presentes en las tribunas del Parque de los Príncipes para ver el show de Mbappé. Aquí por ejemplo podemos ver la llegada de Neymar. Donatello a rescate y fue el héroe de la noche. El público del Parque de los Príncipes Ovacional Internacional Francés, asistencia en el primer gol y el 87 de penal, logró señalar el triunfo del cuadro parisino. Corriendo a toda velocidad haciendo gambetas, jugaditas y en la tribuna el astro del fútbol mundial. Viendo impresionado lo que hacía Donatello dentro del terreno del juego, sabe que es su heredero del trono, sabe que si él no está, Kylian se puede echar el equipo al hombro fácilmente. Y Messi viendo impresionado como el estadio Corea bató de pulmón el nombre de Mbappé. De esta manera Donatello demuestra que no Messi, no Neymar, pero sí Mbappé. La figura del partido, aquí vemos a Alkelaife entregándole el premio. Con Messi, repito, desde el palco viendo todo, que entre otras cosas la pulga fue cantada por las cámaras comiendo un sándwich. Y sí, 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 Messi también merece romper la dieta, bro. Y bueno hermanito, antes del partido, Leo Messi le cumplió el sueño a la novia de Alfonso Davies. Sí, 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 el crack del Bayern Múnich. Jordín Wittema, la hermosa rubia, esta bella mujer. Miren, la linda pareja de Alfonso que juega en el Paris Saint Germain femenino. De manera claramente que es compañera de Messi, trabaja juntos en la misma empresa que es el Paris Saint Germain. Y pues bien, Jordín tuvo la oportunidad junto a otras tres chicas del club, ser felicitadas por Messi, tras obtener la medalla dorada en los Juegos Olímpicos. Recordemos que tanto Jordín Wittema y su novia Alfonso Davies son admiradores de Messi. ¿Y quién no, papi? Tanto así que en su casa tienen enmarcada la foto donde Alfonso levanta a Messi en el histórico 8 a 2. Sí, confirmado, aquí la podemos ver de fondo. Y eso es admiración total, bro. Y ya Davies lo había conseguido y ayer su novia cumplió el sueño de tocar, abrazar y sacarse una foto con el astro del fútbol mundial. Amigos, antes de pasar a la trilio de hoy, que no se les olvide que yo los espero en mi canal Foodbites, también con contenido para amantes del fútbol. Ahora sí, la pregunta de hoy es, ¿en qué año debutó Jadon Sancho con la camiseta del Borussia Dortmund? Opción A, 2010. B, 2017. C, año 2019. O la opción D, el 2020. Yo los espero al final del video con la respuesta correcta, pero mientras, seguimos contigo, Alda. Muchísimas gracias, cariño, pero ahora vamos con Pehuen, dale, sigue tu papi. Hermanito, hermanito, yo soy Pehuen Milicenda y arranquemos de una vez. Haaland no tiene techo, literalmente. Erling vuelve a lo grande. El crack noruego lleva sin jugar desde el 19 de septiembre, sí, 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 casi un mes por fuera de las canchas, en una lesión que lo dejó out. Hoy ha vuelto a jugar y se va con dos goles en apenas 40 minutos. Dos, doblete del androide sobre el final del partido, para sentenciar el triunfo del 3-1 del Borussia Dortmund sobre el Mainz. De esta manera, el Dortmund dormirá siendo líder en Alemania. No hay duda, hermanito, este chico nació para jugar al fútbol, nació para hacer goles, ya lleva más goles, que son 69, que partidos jugados con el Dortmund, que son 68. Lo de Erling Haaland. Es una salvajada. Está completamente loco. Y hablando de la Bundesliga, atención, porque el Bayern perdería a su máxima figura el próximo mercado, sí, Lewandowski. Lleva más de siete años siendo el artillero del gigante de Múnich, pero según las declaraciones de Pini Zahavi, o Pini Zahavi, representante del jugador polaco, el amor entre el goleador y los bávaros se podría terminar en el próximo mercado de fichajes europeo. Pedirá salir del Bayern en verano y priorizará una oferta del Madrid sobre cualquier otra, aún perdiendo dinero. Otra opción sería Inglaterra, y a pesar de tener 36 años, el Bayern exigiría los 60 millones de euros en los que está valorizado el delantero. Esperemos saber qué pasa el próximo verano con Lewy. Poco a poco, hermanito, y por último para finalizar, Mohamed Salah va recuperando su mejor versión por completo. El egipcio que lleva la once del Liverpool en su espalda, volvió a transformarse en un pilar de ataque del equipo de Klopp, y lo volvió a demostrar contra el Watford por la Premier League. Al minuto 53, Salah tomó el balón y se lo vio rodeado de tres futbolistas del Watford. El once del Liverpool, se escapó de los tres con una pisada descomunal que dejó descolocado a los rivales que buscaban frenarlo. No, 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 no. Tremenda jugada para meter un golazo, la pisada en una baldosa, la gambeta, el quiebre de cintura, la definición de zurda con la cara interna. Tres rivales ridiculizados. Maravilloso el egipcio. Jürgen Klopp sobre Mohamed Salah dijo lo mismo. ¿Se parece a Messi? ¿Se parece a Mohamed? No se puede pasar por alto el rendimiento de Moh. Ahora, para mí Moh es el mejor del mundo. Lo veo todos los días. Hermanito, qué gran halago. Cracks, estoy de regreso y les traigo la respuesta a la trivia de hoy. La pregunta del día fue ¿En qué año debutó Jadon Sancho con la camiseta del Borussia Dortmund? Y la respuesta correcta es la opción B. Sancho hizo su debut el 21 de octubre del 2017 en la fecha 9 ante el Intracht Frankfurt con 17 años y casi 7 meses. Un pedazo de crack este muchacho. Muchísimas felicidades a todos los que tuvieron la respuesta correcta. No olviden además seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Bet Flores y los veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias.